Un partido difícil, pero bueno, la misión de nosotros era sacar los tres puntos. Sabíamos que era un rival directo porque estábamos peleando ahí por la clasificación y bueno, gracias a eso nos dio la oportunidad de sacar los tres puntos. Estoy contento por estar acá, por esta nueva oportunidad, con el equipo, con los compañeros, y bueno, con la ciudad, pues ahí estamos trabajando y esperar a hacer las cosas bien para seguir en el equipo. Creo que esto no es de desesperarse, por ahí, bueno, no he tenido los minutos que he querido, pero bueno, seguimos trabajando, que es lo importante y bueno, la recompensa viene de arriba. Uno de mis objetivos es ganarme un puesto en la tutelería, clasificar los proyectos que es más importante y bueno, creo que los goles que es lo que más ha caracterizado.